Rorschung, this is another one Uh-oh, uh-uh, 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 uh-uh Niki Champ, and it's home, uh-oh, uh-uh Shuggie Viendo el sol y el atardecer Yeah, yeah, yeah Sentado solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Me lo veo, lo veo aquí andan Y disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Entremos al agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en la lor Vámonos para el agua los dos Wampi see you when the sun shows a come down Be a beat on the body walk, just run, come Serum a drink make we have fun I'll be there for you when it's all done Girl, me not lie Lover, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline You know I miss all over, lover, now it's all time Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se esconde el sol Me gusta sentir arena en tu piel cuando me toca Noel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe mierda y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, vamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, disfrutemos de un momento especial Ay, 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 ay Ni que echame, ni que quiera hacerte el amor Ay, yo quiero hacerte el amor Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay N.A.I.C.K. 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 You know we keepin' global my local Combination for the nation Shuggie! Parruko! Charo Torres From Miami This is the car that beats on my head